Carlos, ¿dónde nace esta pandemia y por qué? ¿Por qué China está involucrada en esto? Perfecto. China está involucrada en esto porque Barack Obama, a partir de esta semana, hoy es un día muy especial en los Estados Unidos. Hoy se celebra el 75º año de libertad de lo que es el mundo de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis y el fascismo. Es lo que íbamos a hablar en ciernes el día de hoy. Hoy se celebra el 75º año de corte de eso. Entonces, esto empieza con China porque China es sin alma para el tema, es sin alma. O sea, esta gente viene por todo, viene por todo y la idea de ellos es haber adquirido un mercado muy fuerte. Obama va a ser juzgado junto con Hillary Clinton en los próximos seis meses. Ya entraron unos documentos, inclusive al Departamento de Justicia y todo esto ha sido llamada al estrado completamente junto con Obama por traición. Se llama prison en inglés. Y eso es extremadamente fuerte. El Partido Demócrata no ha vuelto, por ejemplo, al Congreso porque es por la única forma que no le siguen pagando a los congresistas de Estados Unidos es por traición, es por prison. Entonces, claro, están embalados porque si vuelven al Congreso no les van a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Se están quedando por fuera. Entonces, ¿qué pasa con China? China compró completamente los ocho años de Obama, completamente, está aprobado. Hay documentos militares, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, del Pentágono y la cantidad de cosas. Esa información la tienen Julian Assange y Edward Snowden completamente, que fue por eso que le hicieron unos viajes impresionantemente para matarlos. A uno a Rusia en Edward Snowden y a Ecuador a Julian Assange. Entonces, claro, él intentaron hacer una cantidad de viajes atentado lo que sea y nunca lo pudieron sacar de Ecuador. Entonces, quien los logra sacar de Ecuador es Donald Trump. Donald Trump obviamente se presenta a la presencia de Estados Unidos con un solo fin, y es que a él le hacen un debriefing por dos semanas antes de posicionarse, antes de nombrarse como candidato. A él los militares de alto rango, de la equidad, que son incorruptibles, incorruptibles en una cantidad de pasos de gente durísima, en unos generales grandísimos, le hacen un debriefing muy importante. Es decir, ayúdenos con esto, a mi favor. O sea, estamos cansados de esto. Barack Obama le tiene un apodo al servicio secreto y le decían el renegado. De hecho, él mismo se lo puso. Cuando tú buscas en el diccionario que es renegado, es traición. Barack Obama pensaba montar un califato musulmán, un califato islámico, de hecho. Hubo 20 personas que salieron del FBI en los últimos dos años. Cada uno de ellos tenía links islámicos profundamente.